Hoy es 9 de noviembre y en las palabras de introducción me han mencionado una cosa que es muy importante. El 9 de noviembre es la fecha en la que conmemoramos el derribo del Muro de Berlín. Y el derribo del Muro de Berlín es precisamente el fracaso del socialismo, el fracaso del socialismo real de Europa. Un socialismo basado en una ideología de odio que quería enfrentar a la gente, que creó una tiranía implacable y que el único resultado que consiguió fue pobreza, aislamiento, destrucción y muchas, muchas muertes. Por eso hoy es un día tan importante porque es el triunfo de la libertad, el triunfo de los valores, el triunfo de lo que realmente nos hace personas, lo que nos hace hombres, que es la libertad. Y que es lo que permitió en Europa que se reconciliara consigo misma, que se reunificara en paz y en libertad. Yo no sé cuáles son... ha dicho nuestro amigo portugués muy bien cuáles son las amenazas que hay a la democracia y a la libertad en todo el mundo. Yo resumiría que en Europa la mayor amenaza a la libertad, a la democracia, es precisamente pensar que no hay amenazas a la libertad porque sí las hay en Europa y en todo el mundo. Y en América Latina, que a mí no me corresponde hablar de cuáles son las amenazas a la libertad porque sería como hablarle a Noé de la lluvia, ¿no? Sobre todo con todos vosotros que estáis defendiendo diariamente la libertad y la democracia en Venezuela. Lo que sí creo es que es muy importante, como nos enseña la historia del Muro de Berlín, mantenerla esperando porque al final yo me acuerdo que pensábamos, los que éramos, teníamos... tenemos recuerdos vivos de la Europa dividida, de que eso iba a ser una división para siempre, que la mitad de Europa iba a estar condenada a vivir sin libertad en el socialismo real. Pues no. Gracias a los disidentes, gracias al apoyo de la gente del fuera, el socialismo fue derrotado y hoy podemos disfrutar de la libertad en toda Europa. Yo lo único que quiero traer en nombre de Paes es un mensaje de esperanza y de apoyo a todos los que están luchando por la democracia y por la libertad en Venezuela. Lo que pensamos está resumido en un librito que bautizamos ayer y que está a disposición de todos vosotros y simplemente deciros que podéis contar con todo nuestro apoyo y vuestra simpatía y nuestro agradecimiento, porque vuestra lucha por la libertad es también nuestra lucha. Muchas gracias.